Bruce Willis más feliz que nunca. Aunque ya ha cumplido los 55 años, el actor parece haber reconstruido su vida junto a Emma Ennis, 23 años menor que él. Willis reconoce que únicamente pierde la sonrisa cuando está lejos de casa y aunque no quiso dar detalles específicos de por qué Emma había conquistado su corazón, señaló Creo que soy una persona muy afortunada y que a veces las oportunidades se te presentan pero tienes que estar atento y prestar atención.